Encuentra tu ritmo con el increíble diseño de la nueva Chevrolet Group 2022. Muestra tu crew. Dos policías mueren y uno más sobrevive al ser arrastrados por la corriente de un río en Cuyotenango, Xuchitepeque. Las tareas de búsqueda se alargaron por más de 10 horas. Salud mantiene alerta epidemiológica por casos de intoxicación por consumo de quesos. Analizan muestras de al menos cuatro puntos de Ciudad Vieja en Zacatepeque. Colapsa un puente en Quiché que fue inaugurado hace más de un mes. La obra tiene un costo de 12 millones de quetzales. El informe desde el lugar lo tendrá en esta emisión. Encuentra tu ritmo con el increíble diseño de la nueva Chevrolet Group 2022. Muestra tu crew. Un apunto de la tarde. Bienvenidos a la emisión en directo de Noticiero Guatevisión. Mi nombre es Rocío Lassi. Como siempre, para mí será un verdadero gusto poder acompañarles y darles a conocer las noticias que han marcado la jornada. Encuentra tu ritmo con el increíble diseño de la nueva Chevrolet Group 2022. Muestra tu crew. Comenzamos con las noticias. Tres agentes de la Policía Nacional Civil asignados a la subestación de Cuyotenango en el departamento de Xuchitepeques fueron arrastrados por la corriente del río Icán cuando intentaron cruzar un puente Baden a bordo de un vehículo particular en el sector La Playita. Autoridades confirman la muerte de dos agentes y el tercero fue rescatado con vida. Veamos. El hecho ocurrió ayer martes por la noche cuando los agentes que estaban en horario de alimentos se dirigían hacia un comedor y fueron arrastrados por la corriente cuando intentaron cruzar el río. Socorristas informaron que dentro del vehículo falleció Emerson Hernández Coyoy de 34 años, originario de San Marcos, mientras que Brian Matías Alonso, de 34 años, originario de Aldea Tierra del Pueblo Mazatenango, fue arrastrado por el caudal del río. Además, informaron sobre el rescate de José Miguel Gómez Osorio. La verdad que tenía conocimiento de una persona que había sido arrastrada por el río el día de ayer, cuando se conducían a un vehículo color negro, donde falleció el agente de policía Emerson, en Adelnego Hernández Coyoy, y fue rescatado también el agente José Miguel Gómez Osorio. A cinco kilómetros el día de hoy de donde fue el hecho, ayer fue localizado el cuerpo del agente de policía nacional civil, Pascual Matías Alonso, a cinco kilómetros aproximadamente del hecho, en Cantón Chacaltés, de acá de Coyote d'Anno, Chistepeque. Los socorristas continuaron con la labor de búsqueda y rescate de Brian Matías Alonso, quien fue encontrado sin vida río abajo de donde ocurrió el hecho. Fue identificado por sus familiares. Nos indicaron que se encontraba una persona fallecida, por lo cual se dio información a los grupos de búsqueda y rescate, y se trasladó todo el personal hacia este punto, donde sí fue verídico la localización de esta persona sin vida, que corresponde al nombre de Brian Matías Alonso, de 34 años de edad. Este hecho generó consternación en la población local debido a que se trata de tres agentes de la Policía Nacional Civil asignados a la seguridad del municipio. Desde Xuchistepeque, Marvin Tunches, Noticiero Guatevisión. Los restos del pastor evangélico originario de Totonicapán y de un joven que fue secuestrado en Xela fueron entregados a sus familiares para darles sepultura. Maynor Tok nos cuenta los detalles. Vamos contigo a Quetzaltenango, Maynor. ¿Cómo estás? Muchas gracias. A esta hora del mediodía, los restos del pastor son velados en su vivienda en San Cristóbal de Totonicapán, mientras que los restos del joven, quien fue secuestrado, así lo dio a conocer su familia el día de ayer, son velados en una funeraria de esta ciudad y se espera que sean inhumados en el transcurso de la tarde. En relación a esta investigación, el Ministerio Público de Zorolá ya indaga en relación a esto y están verificando si existe algún tipo de conexión con relación a los crímenes, debido a que los cadáveres fueron localizados a poca distancia en ese kilómetro 166. En relación a esto, ambas familias han desistido de exigir justicia ante las autoridades correspondientes y dejan en manos de los fiscales del Ministerio Público y Policía Nacional Civil esclarecer lo que ocurrió. En el caso del joven de 24 años, la familia informó ayer a Noticiero Guatevisión que él fue secuestrado de la zona 6 en un sector de la zona 6 de esta ciudad de Quetzaltenango el pasado jueves, mientras que en el caso del pastor Juan Luis Chaj, él desapareció el viernes 12 cuando se dirigía a efectuar un oficio religioso en la comunidad de Pastoca en Totonicapán. En relación a este caso, entonces, a Rocío, las autoridades ya tienen a cargo las carpetas correspondientes de esta investigación y será en el transcurso de los próximos meses o quizás semanas, den información con relación a estos lamentables crímenes. Con estas imágenes, regreso hasta la ciudad capital. En Quetzaltenango, para Noticiero Guatevisión, Minor Talk. Vamos ahora con Henry Quevedo a conocer cómo se encuentra el tránsito en Villanueva. Vamos contigo. Muy buenas tardes a toda la audiencia de Noticiero Guatevisión. En este mediodía de miércoles, Tránsito de Villanueva le informa sobre las novedades en la movilidad vehicular. De inmediato le informamos que se atendió una colisión kilómetro 14.5 con dirección al sur. Un cabezal y un vehículo, los protagonistas, afortunadamente, solo se reportan daños materiales. También hemos colocado Selecto en la cuesta de Vialobos con dirección al norte, donde un vehículo de transporte pesado dejó combustible derramado y esto puede generar peligro para las personas que transitan por el lugar. En estos momentos tenemos un tránsito lento con dirección a la ciudad capital del kilómetro 12, cuesta de Vialobos, hasta ingresar a la calzada Raúl Aguilar Batres en jurisdicción de la ciudad de Guatemala. Con sentido sur, el tránsito lento es bastante y el carril reversible de la 29 calle al bulevar del Senma ya funciona con normalidad. Ciudad Real estamos trabajando carriles dobles con dirección al sur, bulevar El Frutal se trabajan carriles reversibles para administrar el tránsito y en el trayecto de la conexión de Búcaro a Senma no tenemos complicaciones en la movilidad vehicular. Bárcenas y San José con un tránsito estable, a pesar de tener bastante afluencia de transporte pesado y en el área céntrica seguimos trabajando en puntos estratégicos como el túnel y el trayecto de la calle Real. Recuerde que en tránsito de Vía Nueva somos gente de trabajo y le deseamos la mejor de las tardes. Y en más noticias, luego de una serie de allanamientos en el municipio de Mazagua, Escuincla, investigadores de la Policía Nacional Civil lograron la captura de David Lemus González, alias El Perro. Esta persona es señalada de conspiración para cometer asesinato y según autoridades, es el presunto líder de la organización criminal de sicarios denominada La Limonera, la cual había sido desarticulada en 2019 cuando fueron capturados la mayor parte de sus integrantes. Según las investigaciones de autoridades, esta estructura operaba en los municipios de Nueva Concepción, Puerto San José, Escuincla y en la ciudad capital. David Lemus fue trasladado por la policía hacia el juzgado de turno de esta ciudad. Un accidente de tránsito se registró en el caserío Berlín, en Coatepeque, Quetzaltenango. Cuerpos de socorro informaron que se trató de un vehículo tipo sedán que cayó en un barranco. En el lugar, testigos rescataron a una mujer que quedó atrapada entre los fierros y luego fue trasladada a la emergencia del Hospital Nacional de Coatepeque. Otro accidente de tránsito se registró sobre el kilómetro 269, ruta al Atlántico Aldea Tenedores, en Morales y Zaval. Testigos indicaron que se trató de un camión que transportaba mercadería, el cual perdió el control en carretera e impactó contra varios árboles. Cuerpos de socorro indicaron que únicamente se registraron daños materiales, pero se atendió al piloto por crisis nerviosa. Una camioneta tipo agrícola volcó sobre el kilómetro 99 de la ruta interamericana en Tecpán. Bomberos voluntarios atendieron el llamado de testigos, quienes indicaron que el piloto conducía a alta velocidad, por lo que perdió el control y volcó. Cabe mencionar que los dos tripulantes del vehículo fueron atendidos por una crisis nerviosa. Un incendio se registró dentro de una vivienda de la octava avenida y cuarta calle de la zona 14 de Guatemala. El oficial de los bomberos municipales, Javier Soto, informó que se trató de un vehículo que por motivos desconocidos se incendió dentro del domicilio. Detallaron que luego de recibir la llamada de emergencia, se logró controlar las llamas para que no se propagara el fuego a las casas aledañas dentro del inmueble y también a las habitaciones. Únicamente se reportaron daños materiales y también la pérdida total del automotor. La mañana de este miércoles, un motorista de unos 25 años falleció luego de perder el control de la motocicleta e impactar sobre la cinta asfáltica en el Boulevard Liberación y Séptima Avenida de la zona 13 capitalina. Bomberos municipales informaron que al llegar al lugar del percance se encontraba el conductor tirado sobre la calle con un fuerte golpe en el cráneo, lo que provocó que muriera al instante. La Policía Nacional Civil y el Ministerio Público efectuaron al menos 21 allanamientos en varios puntos del país contra presuntos pandilleros. Los operativos se llevan a cabo en Misco, Villanueva, Villacanales, San Miguel Petapa, San Juan Zacatepeques y las zonas 6, 7 y 18 de la capital, así como en Pueblo Nuevo Viñas, en Santa Rosa. Detallaron que el fin de los operativos es desarticular un grupo de pandilleros que se dedican a la extorsión, amenazas y delitos por ataques armados. Agregaron que el resultado de los allanamientos ha sido de 17 personas detenidas por extorsiones y homicidios en grado de tentativa. Encuentra tu ritmo con el increíble diseño de la nueva Chevrolet Group 2022. Muestra tu crew. Mucha información se genera también a nivel internacional. Los contagios de la viruela del mono aumentaron un 20% la semana pasada, sumando 7.500 nuevos casos y siguiendo la misma tendencia al alza que la semana anterior. Así lo informó este miércoles la Organización Mundial de la Salud. Los casos acumulados superan los 35.000 y la enfermedad, que hasta hace pocos meses se veía solo en regiones endémicas de África, ahora está presente en 92 países y ha provocado un total de 12 muertes desde que se declaró el actual brote. La Organización Mundial de la Salud también mencionó que ha sido informada del caso de un perro que contrajo la viruela del mono, el primero que se conoce de una transmisión del ser humano a un animal. El gobierno de México se asesorará con empresas de Alemania y Estados Unidos como parte de un nuevo plan para rescatar a 10 obreros desaparecidos en una mina que se inundó hace 13 días. Así lo informó este martes Protección Civil. A través de la Secretaría de Relaciones Exteriores estaremos contactando a dos empresas extranjeras. Una está ubicada en Alemania y otra en Estados Unidos, informó la titular de Protección Civil, Laura Velásquez. Esta estrategia fue anunciada el pasado lunes, luego de que el nivel del agua subiera el domingo repentinamente en los pozos por donde se iba a intentar el rescate con buzos militares en el poblado de Agujita, en el estadio de Coahuila. Las autoridades mexicanas hallaron el cuerpo sin vida de un periodista que había sido reportado desaparecido el pasado 9 de agosto. Así lo informó la Fiscalía del Estado de Sonora. Juan Arjón López, de 62 años, quien administraba el portal de Facebook Aqueletemes, fue localizado en el municipio de San Luis, Río, Colorado, donde se produjo la desaparición. Un comunicado por parte de la Fiscalía de Sonora informó que la autopsia del cuerpo reveló que la causa de muerte fue traumatismo cráneoencefálico por golpe contuso. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, apuesta a ganar una guerra contra las pandillas que ya supera los 50 mil detenidos en menos de seis meses, mientras su gobierno prepara leyes para encerrarlos por largo tiempo en medio de cuestionamientos por presuntas violaciones de los derechos humanos. Este sistema ha sido prorrogado mes a mes por el Parlamento, controlado por los aliados de Bukele, y continuará al menos hasta fines de septiembre. Más de 1.200 bomberos luchaban este miércoles contra el incendio en la Sierra de la Estrella, en Portugal. El fuego, declarado controlado la semana pasada, ha vuelto a rebrotar, avivado por el viento. Los bomberos, apoyados por 400 vehículos, esperaban la intervención de medios aéreos para intentar estabilizar el fuego antes del viernes, cuando se prevé que aumenten otra vez las temperaturas. Este incendio ha dejado 24 heridos, entre ellos tres graves y 45 personas tuvieron que ser evacuadas de manera preventiva, según el último balance de protección civil. Y en más noticias del mundo, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, realizará una visita a la ciudad ucraniana de Leópolis, para discutir una solución política al conflicto con Rusia. El encuentro, que tendrá lugar el jueves, ocurre mientras Kiev denuncia un ciberataque sin precedentes contra la página web de su agencia de energía en nuclear, cuyas operaciones no se reportaron afectadas. Un acuerdo alcanzado en julio, con mediación de la ONU y Turquía, permitió el reinicio tentativo de las exportaciones de granos desde Ucrania, luego de que la invasión rusa bloqueara la salida de estos suministros. Encuentra tu ritmo con el increíble diseño de la nueva Chevrolet Group 2022. Muestra tu crew. ¿Qué se sabe sobre los casos de intoxicación por consumo de quesos en Zacatepeque? Además, se registra alta carga de polvo del Sahara en el país. Ya volvemos. Encuentra tu ritmo con el increíble diseño de la nueva Chevrolet Group 2022. Muestra tu crew. ¡Qué gusto saber que sigue con nosotros a través de Noticiero Gatevisión! Quiero contarle que a través de un boletín especial, el INSIMU me dio a conocer que este día se registran valores levemente elevados de polvo del Sahara en el ambiente, principalmente en Petén. Se prevé que este miércoles y jueves la concentración se dé en el norte del país, pero el viernes podría ingresar una nueva masa de este polvo que año con año se desplaza por varios continentes. La masa abandonará el territorio nacional el lunes 22 de agosto, por lo cual se recomienda a la población no exponerse a la contaminación, utilizar mascarilla, además de algunas otras recomendaciones. El oleaje en la playa de Ocos, San Marcos, este día presenta un nivel superior al promedio, según el INSIMU me, que emitió un boletín especial para detallar que las olas en esta playa superan el metro con 57 centímetros que establece la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica, que se utiliza para generar alertas tempranas. Según la previsión, el oleaje aumentará hasta 2 centímetros en horas de la madrugada del jueves y luego disminuirá conforme avance el día. Debido a un sistema de baja presión asociado con la onda del este número 13, el INSIMU me prevé que se intensifiquen las lluvias durante el miércoles y jueves en la mayor parte del territorio nacional. Esto provocará lluvias intermitentes. El ente científico detalló que el fenómeno climático no tiene posibilidades de evolucionar a depresión tropical, pero sí generará mayor humedad que se traducirá en precipitaciones. La actual temporada de lluvias ha dejado ya a más de 2 millones de personas afectadas y 28 fallecidas. Encuentra tu ritmo con el increíble diseño de la nueva Chevrolet Group 2022. Muestra tu crew. Preocupados se encuentran trabajadores de salud de Escuincla debido a que menos personas consultan en los centros y puestos de salud si están o no contagiados de coronavirus. De igual forma, son pocas las personas que buscan una vacuna. A esto se suma que las medidas de bioseguridad no se cumplen a cabalidad, por lo que se teme un rebrote de la enfermedad. La última actualización del semáforo epidemiológico en el departamento confirma 753 contagios de coronavirus, siendo los municipios de Escuincla, Santa Lucía, Cochumalhuapa, Puerto San José y Palín, los que más contagios reportan. Autoridades de salud piden a la población acudir a los centros asistenciales para recibir atención médica. Tenemos información de última hora. Hoy el Congreso tiene en sus manos el futuro de dos iniciativas de ley que han generado polémica entre la población. Nos enlazamos con el periodista Carlos Kestler, quien se encuentra en el Palacio Legislativo, para que nos cuente de qué se trata. Carlos, buenas tardes. Vamos contigo. ¿Qué tal, Rocío? Buenas tardes. Y sí, como ya lo estabas mencionando, hoy en la sesión plenaria los diputados tienen en sus manos el futuro de dos iniciativas muy polémicas que han levantado la controversia entre los ciudadanos en los últimos días. La primera es la iniciativa 6076, mejor conocida como la Ley para el Fortalecimiento de las Fuerzas de Seguridad Pública y el Ejército, que regula el uso de la fuerza pública. Ahora, esta ley es hasta ahora la más polémica. ¿Por qué? Pues diferentes sectores de la sociedad civil, asociaciones, grupos de expertos e incluso los 48 cantones de Totonicapán han señalado que facilitaría la represión de manifestaciones ciudadanas. Y como pueden observar, y le voy a pedir a mi compañera María René Barrientos que haga imágenes en este momento, representantes de los 48 cantones ingresaron casi a la fuerza, al palco de periodistas de aquí del Pleno del Congreso para poder hacer sus demandas y no permitir el trámite de esta iniciativa en el Pleno del Congreso y en la sesión plenaria del día de hoy. ¿Cuál es el contexto? Pues hay que recordarles a los guatemaltecos que la semana pasada el mismo grupo de 48 cantones hizo su ingreso a la fuerza, a la Asamblea Legislativa para poder pedirle a la presidenta Shirley Rivera que detuviera el trámite de la iniciativa de la 6076. Ahora vamos a intentar entrevistar a uno de los representantes de los 48 cantones en vivo para Noticiero Guatevisión. Quisiera poder entrevistarlo. Estamos intentando entrevistar a uno de los representantes de los 48 cantones y como pueden observar, estas son imágenes en vivo, así que quisiéramos saber nada más una opinión. Disculpe, representante, ¿por qué decidieron ingresar hoy aquí al palco de prensa para hacer más presión a la presidenta del Congreso, Shirley Rivera, sobre esta iniciativa? Buenas tardes. Lo íbamos a hacer el jueves pasado, señores. No hubo quórum, por eso fue que no hubo sesión. Bueno, sabíamos de que hoy iban a agendar ese tema y como tal, como representantes del pueblo Totonicapán, ya hemos puesto nuestra postura, solamente vinimos a ser testigos de cómo actúa el Congreso de la República de Guatemala. Hay que recordar que lo que está agendado hoy en la sesión plenaria es discutir si esta iniciativa se envía a la CC para que los magistrados de la CC opinen. ¿Qué es lo que ustedes están demandando? La nulidad. ¿Por qué la nulidad y no enviarla a la CC? Se corre el riesgo, usted sabe muy bien, se corre el riesgo. Entonces, esperamos lo que nosotros hemos pedido al hombre del pueblo es la nulidad. ¿Y por qué ese riesgo no están dispuestos a correrlos? ¿Cuáles son las cosas que ustedes, a su criterio, están en peligro? Somos guatemaltecos y tenemos ese derecho, como tal, el derecho a manifestarnos, a la manifestación que constitucionalmente lo tiene todo guatemalteco. ¿Y ustedes en su comunicado mencionaron que si no se cumplen con las demandas que ustedes están pidiendo, tomarán unas medidas y que el pueblo reaccionará? ¿Cuáles son esas medidas que ustedes podrían estar tomando? En su momento las daremos a conocer. En su momento. Muchas gracias. Rocío, estimados televidentes, estas son algunas de las imágenes que se viven en este momento en el palco de prensa del Congreso de la República. Como pueden observar, hay muchísimas personas en este palco de prensa. Usualmente solo somos los periodistas, los reporteros, los que estamos en este lugar de la Asamblea Legislativa donde se llevan a cabo las sesiones plenarias. Y además de esta iniciativa, las 6076, hoy también los diputados discutirán sobre la ley contra la ciberdelincuencia que ya fue aprobada la semana, hace unos pocos días, hace dos semanas, pero que la semana pasada, específicamente el 10 de agosto, un grupo de diputados de oposición presentó objeciones y hoy el pleno las conocerá para saber si archivan la ley o si se enviará al Ejecutivo y se sancionará para que sea publicada en el diario oficial. Vamos a hacer otro acercamiento a lo que está ocurriendo en este momento en el pleno del Congreso de la República. Hay distintos diputados que están pidiendo la palabra a la presidenta Shirley Rivera. Escuchemos un poco de lo que se está viviendo en este momento. el 1776, acuerdos dulces y contatorios, porque los artículos constitucionales que ya están en márquines, y no lo vamos a reír aquí porque ya varios compañeros nacieron por cierto. Solo quiero arreglarte, y hacer memoria, después de donde se ha costado la constitución aprobada en el 177, después de una sangrienta guerra llevando el 46 años, en el cual nos volvemos a los enfrentados en situaciones innecesarias. No podemos recorrer para esto. La semana pasada, usted, señor presidente, extirió una estrella a los representantes de los bancadores de salpones. Hay un rato y la decisión clara de 40 grandes actores y del nuevo de la armada y es que se recibe una prueba a los paguntas de los tíos, los tíos, documentos, el que me lo he hecho que se tiene de ayer lo volvió a consultarle y lo que va a pasar. En este momento ustedes pueden observar la expresión de la presidenta del Congreso, Shirley Rivera, que aparentemente está utilizando su celular para comunicarse con alguien. Hagamos un recordatorio de qué es lo que está sucediendo en este momento en el Congreso de la República. Bueno, hoy los diputados agendaron dentro del orden del día discutir si envían o no a la Corte de Constitucionalidad una solicitud para que opinen acerca de la iniciativa 6076, esta iniciativa de ley que regula el uso de la fuerza pública en las manifestaciones específicamente y que por eso mismo ha sido criticada por diversos sectores de la sociedad civil, incluso la APG y los 48 cantones que en este momento están presentes como se puede observar en las imágenes en el palco de prensa del Congreso de la República. La semana pasada los 48 cantones vinieron aquí al Congreso para exigirle a la presidenta Shirley Rivera que anule y que se archive esta ley que hasta ahora recordemos solo ha sido aprobada en el primero de los tres debates. La presidenta Rivera a cambio de esas exigencias les ofreció a los representantes indígenas que no pasaría en el resto de los debates los otros dos antes de que se solicite una opinión jurídica sobre el tema. Ahora los representantes de los 48 cantones están haciendo su egreso del palco de prensa para ubicarlos en otro sector. Hoy los 48 cantones volvieron a venir al Congreso para expresar su inconformidad por la solicitud que se discutirá de si se enviará o no a la Corte de Constitucionalidad. Nosotros estaremos atentos a ver cómo se desarrolla esta sesión plenaria para ver si los diputados al final de cuentas acuerdan enviar esta iniciativa de ley a la CSE y además también hay que recordar que estarán conociendo objeciones a la ley de ciberdelincuencia que la semana pasada un grupo de diputados de oposición presentaron para que esta ley se archive y no sea sancionada por el Ejecutivo. En este momento mi compañera María René Gaitán está haciendo imágenes de cómo los representantes de los 48 cantones entran al otro palco del Congreso de la República. Con estas imágenes nos vamos a despedir pero a ustedes lo invitamos a que siga sintonizando las siguientes emisiones de Noticiero Guatevisión y las plataformas digitales de Prensa Libre para estar enterado acerca de cómo se desarrollan estos sucesos con imágenes de María René Barrientos para Noticiero Guatevisión de Carlos Kestler. Diviértete tranquilo con la buena experiencia de estar asegurado CFS Corredores de Seguros Presenta Muchísimas gracias por interactuar todos los días con nosotros a través de nuestro WhatsApp de Guate Reporta Miguel Orellana se reportó de San Arate El Progreso y nos envió información sobre la formación de un halo solar que se registró en horas de la tarde del lunes último las imágenes fueron tomadas en la aldea El Barranquillo del referido municipio tras las lluvias que se han registrado en la referida región pues se produjo este fenómeno natural que es provocado por las nubes que están compuestas de cristales de hielo que refractan la luz y muestran varios colores en forma de arco o alrededor de la fuente en este caso del sol Ahora le mostramos el reporte que nos envió Willy Ruiz desde la ciudad capital Se trata de un video que muestra a un motorista que se desplaza en el anillo periférico El detalle fue que el motorista lleva a una mujer y en medio de los dos adultos viajaban dos menores de edad Nuestro televidente calificó esta acción como imprudente por parte de los familiares pues ponen en riesgo la vida de los menores que viajan sin ninguna protección Diviértete tranquilo con la buena experiencia de estar asegurado CFS Corredores de Seguros presentó Amigos y amigas de Noticiero Guatevisión espero que estén disfrutando de este noticiero pero quisiera compartir un consejo de salud con ustedes Las hemorroides se han convertido en algo común en nuestras vidas son una característica normal de nuestra anatomía Casi todas las tenemos es más todas las tenemos pero se vuelven un problema cuando estas empiezan a picar doler o sangrar Afortunadamente hay un gran número de alternativas sencillas que ayudan a evitar este terrible dolor y síntomas de las hemorroides Come más fibra Las hemorroides son frecuentes en personas que sufren estreñimiento Una de las maneras más fáciles y naturales de ser más regulares en nuestras deposiciones es incrementar el consumo de fibra Soy la doctora Melisa Donis y junto al doctor Luis Arturo los esperamos de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Guatevisión con consejos de salud como este No se lo pierda los esperamos en A Tu Salud Encuentra tu ritmo con el increíble diseño de la nueva Chevrolet Group 2022 Muestra tu crew Encuentra tu ritmo con el increíble diseño con el increíble diseño de la nueva Chevrolet Group 2022 Muestra tu crew Continuamos con las noticias Uno de los accesos al puente El Cancho en Santa Cruz del Quiché colapsó El mismo había sido inaugurado hace más de un mes y tuvo un costo de 12 millones de quetzales Hoy maquinaria de la compañía constructora trabaja en el lugar Héctor Cordero corresponsal en Quiché nos cuenta de qué se trata Héctor Buenas tardes Rocío Buenas tardes Es un gusto saludarte desde el kilómetro 157 de la carretera hacia Santa Cruz del Quiché en donde uno de los puentes que acaba de ser inaugurado específicamente hace 40 días colapsó El ingreso al mismo se hundió por la mala calidad de material que colocó la compañía constructora y transportes JP Sociedad Anónima Esta fue la constructora que realizó la construcción de este puente y pues que ahora está cerrado Se está utilizando únicamente el puente antiguo que está contiguo al mismo y pues permanecerá cerrado según dijo el supervisor de Covial por alrededor de un mes en lo que se realizan nuevamente los trabajos Dentro del material que utilizaron ellos de relleno para el aproche más de algún poquito no venía no venía bien tenía mucho fino entonces aunque digamos que la mayor parte estaba bueno pero con un poquito que estuviera malo entonces ese poquito no hizo una buena compactación y se envió la plancha ¿Qué trabajos se hacen ahora para restaurar todo eso? Vaciaron todo quitaron todo el relleno y se va a colocar nuevo relleno pero van a verificar que este sí está al 100% bueno La construcción de este puente duró aproximadamente dos años pero únicamente funcionó durante 40 días Para Noticiero Guatevisión reportó Héctor Cordero Ayer le informamos sobre las medidas de hecho que tomaron algunos pobladores de Cobán quienes bloquearon la ruta de Alta Verapaz a Petén debido a su mal estado El alcalde municipal de Fray Bartolomé de las Casas estuvo retenido varias horas en el lugar Veamos Vecinos de varias comunidades bloquearon la ruta que comunica de Fray Bartolomé en Alta Verapaz a San Luis en Petén por malas condiciones Este bloqueo se está dando por una situación muy importante A largo plazo se ha estado haciendo la gestión para que el Estado le dé mantenimiento a la ruta que conduce de Fray Bartolomé de las Casas a San Luis Poctú y lamentablemente no se ha escuchado a la petición lo cual se tienen documentos como evidencia y solo se han caído en promesas pero las cuales no se han cumplido Tras instalar una mesa de diálogo se lograron acuerdos que permitieron liberar el paso Ya dio las órdenes que ese tramo carretero desde Chapehuano para Actelá pues se cumplirá en pocos días ya definimos días tenemos documentos legales que se pactó que los próximos 15 días estamos esperando que se inicie la ejecución mantenimiento y mejoramiento nuestro tramo carretero perdón de Chapehuano hasta Actelá Son más de 60 kilómetros los que deben de trabajar Hemos tenido una conversación una mesa de diálogo como se dice diálogo para buscar esta solución ya se les ha informado de la instrucción del señor presidente estoy sin ninguna novedad como se dice en unos medios de comunicación que estoy retenido no es así El alcalde estuvo retenido durante más de un día pero afirmó que todo estuvo sin novedad para Guatevisión Elio Nuila Encuentra tu ritmo con el increíble diseño de la nueva Chevrolet Group 2022 muestra tu crew Vamos ahora con José Carlos Ayala a conocer el reporte de tránsito en Amatitlán Muchas gracias Rocío Lazo Muy buenas tardes a todas las personas que se informan mediante el noticiero Guatevisión La Policía Municipal de Tránsito de Amatitlán les brinda el informe de la circulación vehicular en nuestra jurisdicción Antigua carretera que conecta Amatitlán con Villanueva hacia Ciudad Capital por el momento no presenta complicación de igual forma lo que es carretera circunvalación al lago carretera al pacífico con dirección al sur presenta afluencia vehicular con dirección al norte Ciudad Capital se encuentra totalmente despejado para que usted transite correctamente dentro del municipio ya contamos con agentes en puntos estratégicos que registran mayor afluencia vehicular para facilitar y agilizar el tránsito dentro del área una felicitación en este día 17 de agosto a nuestra bandera nacional que hoy se celebra su día feliz día Encuentra tu ritmo con el increíble diseño de la nueva Chevrolet Group 2022 muestra tu crew Este día continúa el juicio por el caso a la línea conozca los detalles de esto y más en nuestro siguiente bloque de noticias Encuentra tu ritmo con el increíble diseño de la nueva Chevrolet Group 2022 muestra tu crew 39 minutos pasan de la una de la tarde el pasado viernes 12 de agosto el área de salud de Zacatepec que se emitió una alerta epidemiológica por la intoxicación de más de tres docenas de personas por el consumo de queso fresco y lácteos en el departamento Andrea Domínguez nos da más detalles de lo que hasta ahora saben las autoridades de salud Andrea buenas tardes Un gusto saludarte a ti y a todos nuestros oyentes precisamente tal cual tú lo indicas esta alerta epidemiológica en el departamento de Zacatepec aún continúa derivado de los 41 casos de intoxicación reportados por el hospital nacional de antigua Guatemala después de haber consumido queso fresco pero donde se han ubicado estos casos estas han sido las declaraciones de la encargada del área de salud de Zacatepec se contaminaron tengo entendido que ahí es Ciudad Vieja sin embargo son tres de antiguo Guatemala 37 de Ciudad Vieja y uno de San Juan Alotenango pero eso es por cuestiones de que se compran ahí el producto en ese municipio de hecho sigue la alerta si desde el inicio verdad desde que el hospital nos mandó los casos de las personas afectadas se realizó un monitoreo en la vivienda y de eso pues ya se fue a ver verdad porque por ejemplo cuando uno llega a las a las viviendas y eso les se hizo para entrevistar verdad que en donde compró las cosas y todo eso y se ha derivado eso pues ya se hizo la en el monitoreo en los lugares que las personas afectadas indican que fueron verdad pero aún como le digo todavía no se puede decir si ahí fue o no fue porque no tenemos resultados aún del laboratorio nacional de salud el impacto de esta alerta epidemiológica no solo ha afectado a los vecinos y también a aquellos que se dedican a la venta y fabricación de los quesos artesinales en Zacatepeque sino también en el área metropolitana acá los vendedores han reportado disminución pese a que los quesos que venden no son de este municipio tenemos ratos como ya nueve años por ahí ¿cómo han estado las ventas en estos días? pues en estos días sí he estado un poco muy bajo las ventas ¿tienen ustedes algún motivo por el cual se puede estar dando la baja venta de sus productos? pues no me había enterado bien bien de los rumores ¿verdad? que se está que se está llegando a escuchar de que se habían como el producto está contaminado o algo así entonces eso es lo que sí preocupa un poco porque no la verdad no yo sino no he entendido bien qué es lo que realmente ha afectado eso ¿y su producto de dónde viene? pues prácticamente el producto viene de San José Pinula la alerta epidemiológica para el departamento de Zacatepeque continuará hasta que las autoridades del ministerio de salud logren aislar la procedencia de este contaminante que ha dejado a 41 personas intoxicadas ante ello continúan recomendando a la población principalmente de este lugar no consumir quesos artesanales sino aquellos que tengan los registros sanitarios al igual que sus derivados con imágenes de Elmer Vargas reportó para Noticiero Guadavision Andrea Domínguez y como ya le comentábamos el día de hoy los diputados del Congreso de la República tienen en sus manos el futuro de dos iniciativas de ley que han generado muchísima polémica a través de los últimos días y decenas de pobladores de Nahualá en solo la protesta en este mediodía frente a gobernación departamental donde exigen ser escuchados por el gobernador Rodolfo Salazar para exponerle la urgente necesidad que el gobierno llame a los alcaldes de Santa Catarina Iztahuacán y Nahualá para reanudar la mesa de diálogo por el conflicto entre ambos municipios que reclaman la posesión de tierras en la finca El Alto otro grupo de pobladores de Nahualá bloqueó el paso en el kilómetro 157 de la ruta interamericana desde las 7 de la mañana para mostrar apoyo al grupo de vecinos que protesta Volvemos al Congreso de la República donde la presidenta Shirley Rivera habla con los representantes de los 48 cantones Escuchemos Buenas tardes Rocío y si como lo pueden observar en estos momentos aquí nos encontramos fuera del palco de diplomáticos del hemiciclo parlamentario en el Congreso de la República dentro de esta habitación a la que por el momento no tenemos acceso a los periodistas debido a que el personal del Congreso la cerró está Shirley Rivera conversando con representantes de los 48 cantones de Totonicapán veamos un poco de las imágenes y para quienes acaban de sintonizar hay que hacer un breve repaso el contexto de qué es lo que está sucediendo bueno hoy el Congreso agendó solicitar o discutir más bien si le solicita a la Corte de Constitucionalidad una opinión jurídica sobre la iniciativa 6076 que regula el uso de la fuerza pública y que ha sido calificada como posible represión escuchemos a la presidenta del Congreso ¿se envía esta iniciativa a la Corte de Constitucionalidad para la consulta o se podría cambiar esa idea que se tiene de contra mire como hablamos con ellos la semana pasada yo les dije estoy manteniendo la palabra que di y la palabra fue que vamos a hacer las consultas necesarias de acuerdo a las inconstitucionalidades que ellos están mencionando ellos dicen que tiene inconstitucionalidades nosotros al final tenemos que enviarlo a la CC a una consulta y que ellos nos digan cuáles son esas inconstitucionalidades eso es lo que procede legalmente dicen los compañeros diputados ¿por qué la agendaron? ahí no dice que la agendamos ni en primera ni en segunda ni en tercera lectura ahí se agendó para enviarla a consulta a la CC ¿verdad? entonces lo que sucede es que si ustedes se dan cuenta ellos tergiversan muchas de las cosas ahí adentro y pues por eso vine yo a platicar con los señores a recordarles cuál es la postura que tuvimos y la palabra que yo les di la semana pasada ¿y el análisis jurídico del departamento jurídico o algo de la redoneza del Congreso ¿eso ya está en proceso? es la la recomendación es que lo mandemos a la CC y por eso lo estamos haciendo así así estamos procediendo porque la recomendación de nuestro departamento jurídico es que lo enviamos a consulta a la CC Presidenta ¿y por qué no archivar la iniciativa en lugar de hacerle este trámite largo que los 48 cantones piden que no se haga? fíjese que hay una gran parte de la población que también está pidiendo que actuemos en defensa del patrimonio nacional por ejemplo y en defensa de vidas que han sido afectadas en las manifestaciones entonces acá no se está dando ningún derecho a manifestar acá lo que se pretende es que los policías en un momento dado puedan defenderse porque ¿qué sucede aquí en el Congreso? ustedes vieron la semana pasada vinieron y mancharon las paredes y los policías lo único que hacen es hacerse a un lado porque ellos no pueden actuar por lo menos no, no, no no es disparar es por lo menos decirle a la persona que no debe manchar entonces yo creo que cada país debe tener un orden y si no ponemos un orden pues también hay mucha gente hay vándalos que se introducen en estas protestas y lo que hacen es dañar a todos los guatemaltecos ¿verdad? también hay que buscar una salida de eso entonces nosotros lo que vamos a hacer es mejor enviarlo a la CC para ver qué inconstitucionalidades pueden haber y de lo contrario pues ya tomaremos alguna acción ¿podrían avanzar en el proceso planteando enmiendas para que sí se apruebe pero modificar mire, definitivamente esto hoy no porque hoy ya está agendado para irse a la CC a consulta definitivamente cualquier iniciativa de ley se puede presentar enmiendas cualquier diputado el diputado que no esté de acuerdo en cómo está una iniciativa planteada presenta una enmienda y la sometemos ahí a votación ¿verdad? hacemos los consensos necesarios que de eso se trata el Congreso de hacer consensos ¿y la posibilidad que regrese a la ley para un análisis más profundo también cabe, presidente? pues mire yo quiero respetar la palabra que les di y mi palabra fue que íbamos a llevarlo a jefes de bloque ayer ustedes vieron que estuvo agendado en jefes de bloque ningún jefe de bloque se pronunció estaba en el orden del día y pues entonces procedió hoy a conocerse aquí en el pleno presidente ¿y por qué depender de la cese para hacer estos análisis legales cuando están las propias comisiones del Congreso? ¿no es eso que están revelando que los diputados no hacen su trabajo? es que ya la comisión dio su dictamen ¿verdad? con permiso tengo que regresar a la plenaria Rocío en este momento observamos como la presidenta del Congreso de Chile Rivera diputada que pertenece a la bancada vamos hace su retorno a la junta directiva del hemiciclo parlamentario y como pueden observar estas son imágenes completamente en vivo así que nosotros estamos llevándole a sus televisiones y a sus casas qué es lo que está pasando en este momento dentro del Congreso de la República llevamos un repaso la presidenta Rivera a la que vemos en este momento de espaldas acaba de salir de una pequeña reunión con representantes de los 48 cantones de Totonicapán en el palco de diplomáticos del hemiciclo parlamentario y según ella lo que conversó es simplemente hacerles ver que el trato o la promesa que ella les ofreció es que iba a ser sometida a la iniciativa 6076 a un análisis legal antes de agendarla para aprobar esta iniciativa en sus tres debates que hasta el momento solo ha sido aprobada en el primero Rocío ese es el reporte que tenemos por el momento vuelvo con ustedes al estudio central muchísimas gracias Carlos por trasladarnos imágenes del ambiente que se está viviendo este día en el Congreso de la República estaremos atentos a la información que tengas para nosotros en nuestras próximas emisiones mientras tanto conozcamos cómo se encuentra el tránsito en la ciudad capital con Amilcar Montejo vocero vial de la Municipalidad de Guatemala buenas tardes este es un reporte vial desde las calles y avenidas en la ciudad capital somos PMT y EMETRA informando una motocicleta fue colisionada en el carril auxiliar del periférico 13 calle B de la zona 7 entre la colonia San Martín y la colonia Centroamérica el motorista fue trasladado a un centro asistencial por parte de bomberos un vehículo se deslizó y ha colisionado contra un poste en el bulevar austríaco esto de la conexión vehicular que se dirige hacia Puente Cuatro Caminos en zona 16 bomberos municipales ya se encuentran en auxilio de la persona afectada incendio ha sido controlado en la octava avenida cuarta calle de la zona 14 dentro de un taller bomberos municipales están finalizando las acciones y en unos minutos quedará habilitado el tránsito local Encuentra tu ritmo con el increíble diseño de la nueva Chevrolet Group 2022 Muestra tu crew Volvemos con novedades del mundo de la parándula y el mensaje que le envió Belinda a Cristian Nodal Lo invitamos a seguir informado con Noticiero Guatevisión Encuentra tu ritmo con el increíble diseño de la nueva Chevrolet Group 2022 Muestra tu crew Presidenta del Tribunal de Mayor Riesgo B Janet Valdés advierte a la unidad de métodos especiales del Ministerio Público que de no presentar expediente con pruebas ordenará abrir una investigación Vamos en este momento con Edwin Vitán Hola, muy buenas tardes un saludo cordial a toda la audiencia de Noticiero Guatevisión este día ha continuado en desarrollo el juicio del caso La Línea en el que hay 30 acusados dos de ellos son el expresidente Otto Pérez Molina y la ex vicepresidenta Roxana Valdetti y justo hoy cuando se estaba presentando un testigo propuesto por Claudia Méndez Asencio quien fue intendente de aduanas de la Superintendencia de Administración Tributaria la jueza presidenta del Tribunal de Mayor Riesgo B Janet Valdés notó que estaba incompleto un expediente específicamente de métodos de investigación que tendría que haber presentado el Ministerio Público de manera completa pero es la segunda ocasión en que viene incompleto este método especial de investigación este contiene algunas escuchas telefónicas algunos audios grabaciones incluso un despliegue de mensajes de texto confiscados en teléfonos celulares y también el despliegue de llamadas telefónicas son algunos de los aspectos que contiene este expediente que no ha sido presentado en su totalidad ante el Tribunal de Mayor Riesgo B por eso la jueza presidenta de este tribunal ha dado 48 horas para que la unidad de métodos especiales del Ministerio Público entregue este informe al subsecretario privado y de asuntos estratégicos del Ministerio Público a efecto en el plazo de 48 horas permita a este tribunal el contenido del método UNI con 88 2014 que contiene diligencia de solicitud del ente investigador o autorización judicial prórroga conclusión parcial revisiones informes de hallazgos inmunitables así como grabación de audios originales transición de las llamadas telefónicas mensajes de texto sinopsis y desplegados telefónicos y aspectos que determinan la ley contra la delincuencia organizada de Guatemala la jueza presidenta de este tribunal ha advertido que si no se cumple con entregar este expediente completo se estará certificando lo conducente para que se abra una investigación en contra de esta unidad de métodos especiales en el caso La Línea con imágenes de Carlos Hernández reportó Edwin Pitán Encuentra tu ritmo con el increíble diseño de la nueva Chevrolet Group 2022 muestra tu mi nombre mi nombre es Rosiola así como siempre es un gusto poder acompañarles y darles a conocer las noticias más importantes nos despedimos con estas imágenes este 17 de agosto día de la bandera nacional de Guatemala se le dio un homenaje en el parque central donde muchas veces se puede ver la bandera ondeando frente al palacio nacional de la cultura el fotoperiodista de prensa libre guatemisión Eric Avila captó el momento de su homenaje en su día lo dejamos con los siguientes videos esperando que tenga usted una excelente tarde de miércoles